Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia en esta convocatoria. Corresponde, en primer lugar, trasladar el agradecimiento de la Junta de Castilla y León al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la persona del Secretario de Estado de Cultura, don Fernando Benzo, por haber decidido celebrar en Castilla y León, por haber decidido celebrar en León esta reunión del Consejo Jacobeo. Efectivamente, es la primera vez que el Consejo Jacobeo se celebra fuera de Galicia y ello es un motivo de enorme satisfacción para nosotros, así que muchas gracias. Gracias también a los consejeros, a subsecretarios de Estado y personas que nos han acompañado en la reunión, consejeros de otras comunidades autónomas, todos unidos por algo en común que es el Camino de Santiago y gracias, como no, a nuestro anfitrión, al alcalde de Salamanca, gracias de León. Muchísimas gracias, querido Antonio, alcalde de León y presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, por tu cariño y por tu acogida siempre. Hemos celebrado esta reunión en una comunidad autónoma que tiene más de 2.500 kilómetros de Camino de Santiago, 450 kilómetros del Camino de Santiago francés, caminos históricos y caminos tradicionales hasta esos casi 2.500 kilómetros. Una comunidad que, por derecho propio, es parte en el Consejo Jacobeo, es parte en el impulso, en la proyección, en la difusión del Camino de Santiago, de este eje de culturas, de este eje de pensamiento, de este eje de peregrinaje tan importante tanto desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista humano. Nos preocupa tanto la atención al Camino desde el punto de vista material como la atención al peregrino y al vecino de todos esos lugares que jalonan el Camino de Santiago. Y ahí estamos condensando desde las distintas comunidades autónomas, de la mano del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, todo nuestro trabajo. Son varias las cuestiones que se han puesto sobre la mesa y de las cuales les dará cuenta el secretario de Estado de Cultura, pero sí quisiera avanzar aquellos aspectos más importantes en relación con nuestra comunidad autónoma. Quisiera destacar que se ha aprobado un documento de gran importancia, un documento impulsado y coordinado desde la Junta de Castilla y León para todas las comunidades autónomas, un documento relativo a algo tan importante como las directrices y recomendaciones de señalización a nivel nacional. También quisiera señalar que se ha acordado constituir un grupo de trabajo sobre el Camino de Santiago francés, en el cual vamos a estar las comunidades por las que discurre este Camino de Santiago francés, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia, y ello nos va a permitir trabajar de forma coordinada en acciones y promoción del Camino de Santiago francés. La presidencia de este grupo durante los dos primeros años será asumida por Castilla y León. Y finalmente, y con la vista puesta en el futuro Año Santo Jacobeo 2021, hemos dado a conocer al Pleno un documento de trabajo en el que venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León, de una forma integral y coordinada desde las distintas consejerías, el Plan Jacobeo 2021, que pretende dar esa mayor atención al camino, esa mejor atención también a todos los peregrinos. Un plan ambicioso que será dado a conocer en los próximos meses y que tendrá una dotación mínima de cuatro millones de euros. Un plan al que se comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y que ha sido acogido con gran interés por parte de las comunidades autónomas presentes en el Consejo Jacobeo y también por parte del Ministerio.